Estamos ubicados en la calle Córdoba, al 69, calle Córdoba, hasta metro del parque infantil del Monumento a Submarino, Alara San Juan, a metros, a 50 metros, ponerle. Acá tenés tu local comercial. Acá tengo local comercial, venta y reparación de celulares. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Y alrededor de las 5 y media más o menos, me avisan muchachos de acá del local de Seguro, Rivadavia, que se le puede haber metido ahí, había unas cajas afuera. Lo llaman, ahí le informa que se puede haber metido. Y él me llama a mí y me dice, no, Darío, se está metido vos. Entonces yo vine como a las 7 y media de la mañana, 8 más o menos, y me encuentro con unas cajas tiradas afuera, la reja levantada, la puerta abierta, y bueno, empezamos a mirar para la gente y bueno, había muchas cosas que se habían llevado, se habían metido al local, gente que no tengo ni idea de quién puede ser. Llevaron todo lo que son cargadores, auriculares, celulares que tenían en venta, celulares reparados, parlantes, relojes, los smartwatches también se llevaron, una netbook, un montón de cositas, varias, varias cosas. ¿Cuánto más o menos en cuanto a valor económico? Y calcularon los casi 2 millones más o menos en mercadería se valen. ¿Primera vez que te ocurre? La primera vez, yo pensé que hace 5 años que estoy acá y nunca pensé que hicieran la meter por ahí adelante, porque las rejas estaban bien, la puerta estaba bien cerrada, yo me retiré de acá del local dejando todo bien cerrado, y resulta que después te avisan que se te han metido al local y decís, ¿qué pasó? Y bueno, sabía que pasa en todo lugar, pero nunca pensé que te iba a pasar a vos. Para retirar la puerta, me engancharon con una barretta y se reventaron, romperon la cerradura y se mataron por abajo de la persiana. Y ahí empezaron a cargarme la bolsa, yo creería que lo cargaron en la bolsa, porque si no me hubieran cargado todas las maquinarias, todas las cosas que tengo para hacer las reparaciones. Tengo otras cosas, telescopio, parlante grande, que en una moto no lo puedo llevar, sí o sí te lo llevaron en un vehículo, y no se lo llevaron, así que yo creería que en una moto sí lo cargan. Tenía una bolsa allá para tirar una bolsa de residuos, una bolsa grande, vaciaron la bolsa y ahí cargaron toda la mercadería que se pudieron llevar. El tema es que nadie ha visto a esa hora, porque si hubieran visto me hubieran avisado algo, o si hubieran escuchado algún comentario o algo, pero no, hasta ahora no. ¿Vos arrancaste la denuncia? Está todo ya, denuncia, todo lo que me he llevado, está todo, la marca de los teléfonos que se llevaron, la marca de los cargadores, la deus, los parlantes, está todo, está todo escrito. Indignante porque no sabés qué hacer, digamos, tanto que vos estás trabajando para, en este momento, en estos tiempos como estamos ahora, viste, que vos te cuesta un montón vender, comprar, y bueno, de repente te encontrás arrancando de cero otra vez. Y bueno, y habrá que arrancar igual de cero. Digo, está bien que me van a llevar todas las cosas, pero a mí no me van a volcar, digo, yo no voy a seguir para adelante, me van a llevar a los cargadores, teléfonos, y bueno, ya está, me tocó a mí.